Yo te di De mi vida completa, mi tiempo mejor Un lugar en mi alma, mi fe y mi valor Sin poner para amarte una condición Sin mirar Te entregué de mis flores siempre la mejor Y lo que no tenía lo inventé por amor Para que no te fueras si hoy dices adiós Sin tu amor Se desgarra mi alma y se muere mi voz Se me va por los suelos la eterna ilusión De llegar al sendero final tú y yo Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me marche en silencio con esta canción Porque no tiene objeto vivir Sin tu amor Sin tu amor Se desgarra mi alma y se muere mi voz Se me va por los suelos la eterna ilusión De llegar al sendero final Tú y yo Tú y yo Sin tu amor Ya no tiene sentido Ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me va por los suelos la eterna ilusión Que me vaya en silencio con esta canción Que me vaya en silencio con esta canción Que me va por los suelos la eterna ilusión De llegar al sendero final De llegar al sendero final Tú y yo Sin tu amor Sin tu amor Ya no tiene sentido Mi vida es mejor Que me vaya en silencio con esta canción ¿Por qué no tiene objeto vivir sin tu amor? Sin tu amor Sin tu amor Amor